¿Cómo se llama ella? ¿Qué pasó este? ¿Qué pasó este? Heide, 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 Heide Bueno Este que se llama Esquina Roja, Yareli Centeno Esquina Azul se llama Heide o Greide Heide, Esquina Azul, Heide Greide, García Ok, Yareli Centeno ante Greide García Va a ser de que este nombre no estaba anotado aquí, en la esquina azul ¿Vieron? Así es, en 64 kilogramos ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! Así que Yareli Centeno ante Greide García Esto de damas, pero esto de damas Combate en 64 kilogramos ¡Muerte! 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 ¡Vamos! Yo corrijo el nombre de la esquina azul Y Aureli Santeno Ante Greide García Así que es la de la esquina roja Es del Triángulo Menero Es del Triángulo Menero Es del Triángulo Menero Combate femenino En definición de tercer y cuarto lugar Atacando el cuerpo de Greide García Y Aureli Santeno A su hora le dicen ahí a Greide García 10 segundos Ha finalizado el primer round Segundo asalto Segundo round Así que Aureli Santeno del Triángulo Menero Ante Greide García Así que la del Triángulo Menero Ante Masaya Definición de tercer y cuarto lugar El combate es en 64 kilogramos Más alto Más alta Yareli Santeno Más lotsa ¡Aureli Santeno! Más altra Cuidado, le dice ahí Golpes legales, le dicen ahí A Greidy García, a Doña Deli Cortés Árbitro con gran experiencia En nuestro país Mi respeto para Doña Deli Porque ella tiene años de estar en esto Del boxeo, yo ni había iniciado En la crónica deportiva y ella estaba en esto Pero he visto los videos Y notas Donde ya ha aparecido Allá de la derecha Ahí, Chiarelli Centeno Le ha metido también Greidy García A la jefa de Masaya Le ha metido ahí A la del Triángulo Menero Entra muy bien en corto La de Masaya Excelente, le dice por ahí Don Ticay Durlan Flores Ahí a Greidy García 10 minutos Ha finalizado amigos El combate Segundo round El combate, digo yo Segundo round Así que Yarelli Centeno Ante Greidy García Le dijeron ahí Que con este buen golpeo Le dicen al Triángulo Menero Para que saque la pelea También Greidy Ha hecho buen trabajo En este combate Una pegadita Le dijeron ahí A Greidy García A la de azul y blanco Que es la gladiadora De Masaya Presiona, presiona Le dicen ahí Le dicen a Greidy García ¡Gracias! ¡Gracias! Ha apostado al Jack Esta muchacha El Triángulo Menero Se le ha metido Greidy García A ella le cambian Mas el Jack El Jack A Yarelli Centeno Ahí a la derecha Greidy García Tanto con la izquierda Yarelli Centeno A Greidy García Se acabó el combate En breve el paio Los jueces ¡Gracias! 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 La historia La historia 4-1, esquina azul Victoria, 4-1, Greidy García De Masaya ¡Oh, Greidy! ¡Greidy, Greidy! ¡Preciades! ¡Vaya por allá, pues! ¡Tan dos, Greidy García! ¡Preciades! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a la última pelea de esta noche! ¡Con 81 kilogramos!